Sobre una colina de 300 metros de altura sobre el nivel del mar, frente a la ciudad de Masaya, se levanta la imponente fortaleza de El Coyotepe, sitio de fieras batallas, patriotismo, heroísmo y vejámenes. Fue cárcel durante el siglo XX y ahora es museo, y también se dice que un lugar cargado de fuerte actividad paranormal. El Coyotepe está a 29 kilómetros de Managua, frente a la ciudad de Masaya. Del portón de la entrada se sube un kilómetro por un camino asfaltado hasta llegar a la cima de la colina. El Coyotepe recibe este nombre por estar ubicado en el Cerro de los Coyotes, pues se dice que en algún tiempo en él abundaron madrigueras de estos mamíferos. Entrar a la fortaleza El Coyotepe es como volver en el tiempo y entrar a un mundo de emociones encontradas, ya que detrás de estos muros se atrincheraron soldados nicaragüenses para luchar contra la mayor potencia militar del mundo y con sus vidas dieron un ejemplo de dignidad. La fortaleza parece un castillo de la época medieval, construido estratégicamente en lo alto de una colina, con muros altos y torriones en los extremos, pero nada tiene que ver con realezas de sangre azul, ya que fue edificado por constructores nicaragüenses a finales del siglo XIX. Este monumental sitio está compuesto de cuatro torres, de las cuales solo una cuenta con escalinata, desde donde se aprecia todo un panorama fresco y natural. El volcán Masaya, el Mombacho y el Cacerío de la Laguna de Masaya. El perímetro de esta fortaleza está protegido con grandes murallas, pero estas mismas murallas ocultan en sus sótanos las cárceles donde se mantuvo en cautiverio y tormento a centenares de ciudadanos opositores a distintos gobiernos del siglo XX. El interior de la fortaleza cuenta con dos niveles donde se construyeron las temibles y oscuras celdas que hoy guardan esas historias sangrientas. El primer nivel cuenta con 65 celdas y el segundo con tres celdas grandes. En este último metían solo en una celda hasta 800 personas entre las que había inocentes. Allí se consumaban las más crueles torturas, tanto físicas como psicológicas, que van desde colgar a los presos de las paredes con grilletes, arrancarle las uñas, hasta encerrarlos en cuartos oscuros por varios días para luego exponerlos al sol y lograr que quedaran ciegos. También se aplicaban choques eléctricos. De hecho existe un pequeño relato que se toma como verídico, el cual narra el horror que vivió un militar al que llamaremos David. Se dice que a David lo torturaron hasta el punto de arrancarle la lengua con las manos, pero este en medio del dolor sacó valor de donde no había y le escupió la sangre al general, y este lleno de ira lo arrojó en un helicóptero a uno de los volcanes cercanos al lugar. En la entrada y resto de paredes del Coyotepe, aún se pueden apreciar manchas de sangre que quedaron plasmadas para recordarnos lo terrible que se vivió en este misterioso lugar en aquellos años de guerra y dolor. Aunque se maneja que este lugar estuvo abandonado desde 1983 hasta 1992, la verdad es que no fue así, pues se sabe que distintos grupos se congregaban en este lugar para practicar desde simples juegos espiritistas hasta rituales satánicos de gran peso. En parte esto contribuyó para que se desataran sucesos paranormales dentro de estas celdas. Existen testimonios que aseguran que desde que entras a esta fortaleza el ambiente cambia por algo oscuro, una sensación difícil de explicar, pero que cualquier mortal que haya visitado este lugar lo puede corroborar. Al visitar el interior de las celdas, se llega a experimentar una sensación aún más extraña. Sentimientos entremezclados, como de tristeza, ganas de llorar, miedo y hasta percibir que alguien te observa cada movimiento que realizas. Otros testimonios aseguran que, si prestas atención y guardas un silencio total, puedes llegar a escuchar lamentos y gritos desgarradores similares al de un ser humano siendo torturado, y en ocasiones lograr ver sombras, y hasta apariciones de cuerpo completo. A este punto es donde quiero aclarar por qué dije que los rituales satánicos tienen que ver solamente en parte con los sucesos paranormales que se experimentan. Y es que, no es desconocido para nadie que realizar estas actividades puede atraer espíritus del bajo mundo, pero recordemos las innumerables almas que murieron, producto de las crueles torturas, almas que no tuvieron la oportunidad de experimentar el perdón y el arrepentimiento, y quedaron atrapadas entre las paredes y rejas del lugar, y que hasta el día de hoy se encuentran penando en espera del perdón y la purificación, para poder al fin descansar en paz. Este lugar cada vez es más visitado por turistas nacionales y extranjeros, y no está de más invitarte a que pases a dar una vuelta y experimentes vos mismo los sucesos extraños que se dan allí. Pero desde ya te advierto que debes de llevar con vos una linterna, porque en la mayoría de las celdas no existe la luz, sin mencionar la falta de oxígeno que dificulta un poco la respiración. Por ahora me despido, no sin antes pedirte que me regales tu suscripción, le des like a este video y lo compartas con tus amigos. Dulce Sueño Dulce Sueño Dulce Sueño Dulce Sueño